Panorámicas de la cordillera occidental a estas horas de la tarde de hoy 12 de julio día miércoles con una temperatura que ya ha bajado a 27 grados centígrados, hay amenaza de lluvia para las próximas horas y estamos en el día número 42 desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloe.